¿Conoces Esmirna? Si la jena deja un color brillante en la mano de la novia, significa que su esposo lo ama mucho. ¿Qué es este sinsentido? No estoy bromeando, lo digo en serio. Soya eres tan educada. Sin embargo, crees en todas estas supersticiones. Era mejor que me hubiera casado. A la niña menos educada de la familia. No me habría arrepentido más escuchándolo de ella, de lo que lo escucho de ti. Entonces vete a casarte aún no es demasiado tarde. Oh no, creo que ya es demasiado tarde. Has capturado mi corazón y mi mente. ¿A dónde iré ahora con este cuerpo vacío? Y no te dejaré ir a ningún lado también. He escrito tu nombre en mi palma. Sí, está un poco borrado por tu culpa. Ahora te costará encontrarlo. Sí te encontraré y... Mi nombre también. Bien, escucha. Iré al salón a prepararme mañana. No te quejes después que no te dije. Pero me estás diciendo esto o solo preguntando. Te estoy informando. Y si no quieres que me vaya, entonces también me puedo casar sin maquillar. Y sabes muy bien que puedo hacer eso. Por favor amigo. No me hagas eso. Porque la noche de boda solo llega una vez en la vida. Y en esa noche. Al esposo le gusta ver a su esposa hermosa y embellecida. De lo contrario, el esposo tiene que ver a su aburrida esposa toda su vida. Soya, por favor, no te enfades con esto ahora. Debe ir al salón mañana. Pero prométeme una cosa. Que esconderás tu rostro de todos. Después de convertirse en novia. Cuando te conviertes en novia. Quiero ver tu cara delante de todos. Donde están tus joyas necesito ponerlas en la maleta. Le he dicho a mamá. Ella lo trae. Mi hija se ve tan hermosa. Dios te proteja del mal de ojo. Mi hija. Hija. Hija, ¿cuál es la necesidad de llevarla al locutorio? Úsalo cuando regreses. Dios no quiera si hay un robo en el camino. O alguien te lo arrebato. El ladrón también se arrepentirá. Esta joya es falsa. Hija, sal y mira que todo está bien. Mira si hay algo más. ¿Qué estás diciendo? Tengo razón. Tengo experiencia de vida. No soy tonto. Puedo reconocer fácilmente quién es una buena persona y quién no. Y esto es solo una joya. ¿Qué piensan Naimat y Nagma? Que somos de la familia de la novia para que podamos hacer cualquier cosa. Ok, entonces déjame ir y hacerles entender todo. Madre, madre no irás a ningún lado. ¿Por qué? Porque no puedo ir. Deja mi mano. Déjame ir a Nagma y preguntarle qué piensa realmente de nosotros. Somos la familia de la novia. Pero eso no quiere decir que toleraremos todo. Les haré entender todo. Madre, por favor. No dirás nada. ¿Qué harás? ¿Te quedarás callado? Déjame ir contigo también. Ven. Abuela, por favor. Eres una anciana. Deberías hacer entender a mamá. En cambio, la estás haciendo enojar. Madre. Lo sabes muy bien. No tengo interés en oro o plata. Mi joyería es mi educación. Que me diste peleando con todos. Por favor, no cree un problema de este asunto. Por favor. Soye, ¿crees que esto es un asunto menor? Abuela, por favor, quédate callada. Mira, estamos preocupados por ella. Y ella dice que se quede callada. Haz lo que quieras. Sin embargo, lo es. Aunque sea falso, real, bueno o malo. Úsalo, no me importa. Pero Soya. Madre. Madre, por favor. Hoy es mi matrimonio. No quiero que haya ninguna pelea. Por favor, madre, por mi bien. Mi amor. , no puedo que haya ninguna pelea. Por favor, me Предo. Conmigo.